Tiene la palabra la diputada Argerich. Para hacer, digamos, ahí sumar, cuando se trata de la obra social, no es que la obra social no pueda no cobrar, incluso muchas veces lo hace, previo a un informe socioambiental a donde se le condona a los afiliados puede ser el 100% del pago del coseguro, para que se tenga en cuenta que no sería una imposibilidad siempre y cuando la obra social cumpliese con ese requisito que está establecido dentro de la reglamentación del funcionamiento.